¿Cómo están hermanos y hermanas? Lo que ustedes ven atrás pasando es una reunión de coordinación misional. Las reuniones de coordinación misional y de Templo de Historia Familiar son dos de los ejes más relevantes que tenemos actualmente en la Iglesia. Estas reuniones son importantes porque nos ayudan a coordinar los esfuerzos que hacen todas las organizaciones auxiliares para llevar a todos a Cristo. Lo que tienen atrás mío es una reunión de coordinación misional. Buenas tardes hermanos, les damos una cordial bienvenida a esta reunión de coordinación misional. Sin antes agradecer el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho por estar hoy acá. Los puntos que vamos a tratar en esta reunión va a ser los que tenemos para ofrecer y los que tenemos para guiar. Cada una de esas listas figuran nombres de familias y de futuros misioneros en especial que necesitan el apoyo y la ayuda de los hermanos que conforman este consejo. Para que este consejo tenga éxito tiene que tener metas, nombres y fechas. Llevando a cabo una reunión tan sencilla como esta, podemos llevar a efecto la obra de nuestro Dios en toda su envergadura y magnitud. Como, lo que vamos a hacer es como tener una cita con él y para que también estén como un día de haz también. De hecho yo, si quieren me pueden meter a mi verdad, ya tienen mi número, ya me metieron en el grupo de WhatsApp. Entonces yo puedo participar en esa reunión, una cita, para empezar a conocerlo más a él. Yo como soy representante de haz también me interesa que él se mete a instituto y empiece a aprender más cosas sobre el Evangelio. En la lista de activar vamos a tener familias completas o futuros misioneros o misioneras en especial que ya no estén participando en nuestras reuniones. Vamos a delinear cada uno de estos nombres, cuidadosamente identificar sus necesidades y trabajar en conjunto con todas las organizaciones auxiliares para traerlos de vuelta a la iglesia. Esta lista tendrá como parte importante de su reunión una fecha para que estas familias e individuos puedan volver a la iglesia. En la parte de bautizar tendremos como parte importante una fecha también para los bautismos de las futuras familias o futuros misioneros y misioneras que vayan a ingresar a la iglesia. En esta parte vamos a tomar en cuenta cosas muy importantes. Por ejemplo, que los futuros miembros conozcan al obispo, que tengan amigos, que hayan participado de alguna actividad y que tengan por supuesto el hermanamiento de los miembros de su organización o quórum respectivos. En la parte de cuidar o de retener vamos a trabajar específicamente en algunas cosas. Por ejemplo, que las personas tengan una recomendación al templo temporal, de uso temporal. Vamos a trabajar para que tengan una entrevista con el obispo donde él los entreviste para recibir el sacerdocio cuando esto sea propio. Y vamos a ayudarles a estos hermanos a enviar nombres al templo y también a tener las lecciones de nuevos miembros. Hemos hablado a cierta profundidad de lo que esta reunión de coordinación misional necesita en cada una de sus áreas. Y ahora, a manera de cierre, vamos a hablar de pautas o ingredientes importantes para que esta reunión tenga éxito. Número 1. Debe tener una agenda. Esta agenda nos permite que los nombres y las fechas y los objetivos no se queden en el pasado, sino que se revisen cada reunión. Número 2. La hoja de miembro nuevo y vuelto a activar es imprescindible. Número 2. Con esta hoja llevamos el progreso de cada individuo y familia desde que se bautiza hasta que logra llegar al templo. Si no tenemos esta hoja, es como si no tuviéramos un mapa para llegar de punto A a punto B. Número 3. La presencia de las personas que integran el consejo. Esto es de vital importancia, que nos esforcemos porque este consejo, esta coordinación misional, esté completa con todos sus miembros. Tanto el líder misional, como las personas, los jóvenes, las personas que involucran la sociedad del socorro, el quórum de élderes, todas forman una parte elemental e imprescindible del éxito de este consejo. Como punto final, hermanos, lo más importante, el Espíritu. En Doctrina y Convenios, el Señor nos enseña que si no tenemos el Espíritu, no podemos enseñar. Así que es imprescindible que nos esforcemos verdaderamente de corazón por tener el Espíritu presente en nuestras reuniones y hacerlo la fuente principal de la inspiración que necesitamos para llevar a nuestros hermanos y hermanas a un final de sus vidas cuando esto ocurra con nuestro Señor y con nuestro Dios. Que estén muy bien, hermanos. Gracias. Gracias.